Muy buenas noches, estimado auditorio de Radio y Televisión de Aguascalientes, la señal que va más. Esto es Expresión. Yo soy Mario Luis Ramos Roche y los invito a quedarse esta noche para una agradable plática que tendremos con la periodista Rocío Gutiérrez. Esta es su semblanza. Rocío Gutiérrez es la conductora titular de Noticieros Radio Grupo. Tiene a su cargo la conducción del principal informativo de esta empresa. Buenos días, Aguascalientes. Pionero en información radiofónica en nuestro estado. En la misma empresa tiene a su cargo la moderación del programa Más Allá de la Noticia, mesa de discusión desde donde expertos debaten diferentes temas de actualidad e interés para la población. Y ha tenido a su cargo la moderación de varios debates oficiales entre candidatos tanto a la alcaldía como al gobierno del estado. Estamos de regreso, Rocío. Muy buenas noches. Gracias por haber aceptado estar con nosotros. Al contrario, Mario Luis, gracias por la invitación y gracias por tomarme en cuenta. Un gusto estar aquí contigo. Al contrario, toda una experimentada periodista a tu corta de edad, estás creciendo profesionalmente, lo que platicamos hace un momento. ¿Cuántos años tienes ya conduciendo el noticiero de Buenos Días, Aguascalientes? Bueno, Buenos Días, Aguascalientes y Más Allá de la Noticia. Más Allá de la Noticia, ya cumplimos nueve años. En Buenos Días, Aguascalientes tenemos siete años, un poquito más de siete años. Y en Buenas Tardes, Aguascalientes, lo mismo. En Buenas Tardes, Aguascalientes, sí es cierto. Conduces también Buenas Tardes, Aguascalientes. Esta experiencia que tienes en la conducción de estos noticieros, ¿qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado el contacto con la gente? ¿Qué te ha dejado? Bueno, pues incluso entraremos a ese tema más adelante. Sí, 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 de todo hay. De todo ha habido en esta experiencia. Pues mira, yo creo que, o sea, para todos, incluso yo sé que tú lo has vivido, o sea, todos los que estamos al frente de un micrófono, primero es esa responsabilidad, ¿no? Hay, creo que un aprendizaje todos los días. Desde aquellas cosas positivas, que es justo eso lo que mencionabas, es la parte que a lo mejor no se ve mucho en los micrófonos o en las cámaras. Por esa cercanía con la gente, el poder ser el contacto a veces más directo entre el gobierno o entre las propias autoridades y la ciudadanía para que alguna situación, problema o lo que sea, se pueda resolver fácilmente o al menos un poco más rápido. El que confíen más a veces en un medio de comunicación que la propia autoridad y que digan, vengo con ustedes porque no me hacen caso. O sea, creo que te da como una satisfacción de saber que tu trabajo no es nada más informar, sino que también tienes una, tal vez hasta obligación o al menos esta satisfacción de poder apoyar sin ser tu autoridad, sin tener ese poder, pero poder al menos ser ese vínculo. Creo que eso es algo muy importante y algo de lo que más me gusta, creo que de esta profesión. Pero por otro lado, de todo. O sea, creo que el estar escuchando todas las voces es súper importante. O sea, yo sé que cuando yo empezaba con esto y a veces lo que yo creía era lo que consideraba que era la verdad. Y entonces llega un momento en el que te das cuenta que no. O sea, tú estás en medio y escuchar a todos, escuchar, o sea, es lo que va fomentando y generando criterio. Y es justo lo que creo, o sea, debemos buscar siempre como periodistas o como reporteros, como conductores sobre todo, tener todas las voces y que el criterio sea el único de la audiencia. Creo que eso es lo más importante. Esto es lo más difícil, ¿no? No tomar partido, sobre todo cuando escuchas tantas opiniones y tantas opiniones que ellos sí creen tener la verdad universal. Además, el no tomar partido y el dejar que la audiencia, muchas veces también esa parte de la audiencia influida por otras expresiones. Totalmente. O sea, creo que los intereses siempre van a estar. O sea, intereses de un lado, de otro. El tema de quienes están buscando sus propios fines y quienes están buscando fines genuinos, que eso es lo más difícil. Poder entender cómo se va manejando o tejiendo toda esta esfera también que se genera. Y creo que eso es lo más difícil, el poder saber, a ver, por dónde va esta declaración, por dónde va esto que quieren. ¿Quién está del otro lado? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Y entonces tener a todas las voces, porque no puedes tú tampoco, es más, incluso para el programa Más Seria la Noticia. O sea, no se puede tener a los invitados que piensan igual, porque entonces no tendría un fruto. Sí, no tendría ningún chiste. No tendría ningún chiste. Y muchas veces así pasa. O sea, es muy complicado encontrar a quien esté en contra de algo que dices, es que esto, pues todo el mundo está a favor, pero hay otras voces. Y creo que lo vemos ahora como con los gobiernos, las oposiciones y demás. El poder tener un medio abierto incluso a todas estas voces. O sea, muchas veces lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Cuando decíamos es que antes hablar o tener programas o sacar algún análisis respecto a una política pública, incluso presidencial, te hacía un valiente. Y ahora no. Y entonces ahora te conviertes también un poco en el ataque de quienes están descargando simplemente lo que quiere descargar, ¿no? Pero creo que esa es la parte como más fuerte, tener que saber que nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Que vas a tener que estar en medio y que tu trabajo y tu responsabilidad tenga que estar como de frente y en medio y ya, no más. Eso en el tema político. En el tema social, lo que me decías, escuchar a la gente, ser el puente con la autoridad. Para cada persona quizás no le interesan mucho los problemas de los demás. A cada persona su problema individual es el más fuerte del mundo, es el más grande del mundo y para el que quiere solución. ¿Cómo ser el puente cuando de repente hay autoridad que no escucha? No, es verdad. O sea, hay muchas situaciones que vive cada persona que a veces tú te pones a pensar en lo que me pasa a mí no es nada. O sea, hay situaciones desafortunadas que le pasan a personas. Yo tengo bien grabado un caso de una señora que un día llegó y ella lo que me iba a pedir era que le ayudara con alguna autoridad para que le pudieran financiar una caja para su hijo para poderlo sepultar. Y entonces eso era lo más grave que tenía en ese momento. Pero entonces llega al siguiente día porque tenía unos estudios que no le habían entregado. Y entonces su problema era que su hijo le había dejado a su niña. Ella estaba encargada, o sea, era su nietecita. Y a la señora le acaban de diagnosticar cáncer. Y entonces yo empecé como a buscar qué hacía, que le ayudaran con todo el funeral de su hijo, que luego le ayudaran como con la atención. Cuando voy a visitarla después a su casa, su casa se había incendiado. O sea, fui al siguiente sábado y todo eso, de verdad, es que dices, ¿cómo le puede pasar tantas cosas a una persona? Se incendió su casa porque no tenía un tanque de gas. Y entonces van, compran uno, no lo conectan bien, se le incendia, se queda sin nada. Ella, pues, muy mal, de salud, con su nietecita. Y dices, ¿cómo le puede pasar? O sea, son cosas de verdad que te marcan. Y dices, es que todo el mundo tiene situaciones mucho más graves que las tuyas siempre. Y como este caso, miles. Estamos esta noche en Expresión con Rocío Gutiérrez a través de la señal que va más. Tenemos una pausa y continuamos. Yo sabía lo que me enfrentaba. La verdad, yo sabía a lo que iba. O sea, toda la entrevista fue muy ruda, la verdad. Y pues, me fue ahí bastante ruda, te digo. Yo no sé en qué cabeza cabe de un político que la gente los felicite. Otro, yo no soy víctima. Y amenazas de muerte, pero de muerte horrible, así, feminicidio. Sí, claro. Regresamos en Expresión a través de la señal que va más esta noche con Rocío Gutiérrez. Rocío, bueno, además de los temas de mediación, hay una polarización en este momento en el país. Una polarización que incluye especialmente a los medios de comunicación. Desde la mañanera, todos los días, se mencionan ciertos nombres, pero hay una idea de que los medios de comunicación somos los enemigos del sistema federal. Y a ti ya te ha tocado, platicábamos precisamente ahorita que llegabas, ya te ha tocado este ataque masivo de bots. Si nos pudieras comentar para el auditorio. Sí, no, la verdad es que, o sea, yo creo que sí se ha marcado como un antes y un después en la polarización del país. Y quien diga que no, la verdad, no está viendo como toda la esfera. Y es una realidad. O sea, yo entiendo también a las personas que están desencantadas de la política. Y creo que los reporteros somos los más desencantados de los políticos. Esto nos queda claro. Pero también es importante el poder acercar, sobre todo ahora que se va a jugar algo tan importante como la presidencia de la República, el poder escuchar a quienes son los aspirantes. Y entonces, para mí era muy importante el poder tener una entrevista con cada uno de ellos. Yo dije, si no es aquí, los voy, los busco en la Ciudad de México. Pero es importante que la gente pueda escucharlos. Llevarle a tu auditorio lo que piensan todos. Exacto, porque es tan importante como alguien que piensa manejar el país tenga o no tenga las oportunidades que otros tienen. Porque evidentemente, pues hay de todo. Y entonces comencé a buscarlos. La verdad es que me fue muy bien porque tuve la oportunidad de entrevistar casi a todos, al menos los que han estado aquí en Aguascalientes. Y a partir de ahí, o sea, de verdad yo entiendo a las personas que a veces no les gusta como esas, las preguntas. Pero realmente a un reportero su trabajo es preguntar, gusten o no gusten las preguntas. Y a todos, o sea, y siempre va a haber como un tema y sobre todo como una presión mucho más fuerte para aquellos que buscan un cargo mucho más fuerte. Y creo que esos tendrían que estar como muy conscientes de a qué me enfrento y a qué me voy a enfrentar. Y si hay alguien que no le gustan las preguntas, que incluso no se puede mediar ni moderar cuando alguien le cuestiona algo, que no le gustó el cuestionamiento, pues habla mucho más de ellos que de nosotros como reporteros. O sea, nuestro trabajo siempre va a ser preguntar y mucho más. O sea, algo que yo sé que a la ciudadanía, si los tuviera de frente, yo a veces siempre pienso esto, ¿no? O sea, ¿qué le preguntaría a la gente? O sea, ¿qué es lo que le interesa? No a mí, a la gente. A la gente, claro. Que es a la que va a gobernar precisamente. Y tuviste un desencuentro ya, pues con varios, ¿no? El más fuerte con Noroña. Noroña. Yo sabía a lo que me enfrentaba. La verdad, yo sabía a lo que iba. Y cuando me dijeron todos así, híjole, ¿estás segura? Yo, sí, estoy segura. Pues, ¿por qué no? O sea, yo sabía a lo que iba. Empezó la entrevista y él empezó hasta pidiendo una disculpa porque en las campañas pasadas iba a estar ahí en Radio Grupo. Y entonces dijo, es que nadie me avisó y lo estuvimos esperando, no llegó. Total, que pide una disculpa y entonces empiezan las preguntas. Pero sinceramente, o sea, creo que las preguntas que yo hice tampoco fueron como preguntas del otro mundo. Simplemente a ver qué van a hacer en materia de seguridad. ¿Cuál es la autocrítica que se hace? Y creo que esa fue la palabra que no gustó ni a Sheinbaum ni a... Pero yo se la pregunté a todos y de verdad ahí te das cuenta de, pues, cuál es. ¿De qué están hechos? ¿De qué está hecho cada uno y cómo está su estómago, su corazón y su hígado? O sea, y con Noroña fue algo... O sea, toda la entrevista fue muy ruda, la verdad. Pero yo estoy acostumbrada también a eso. O sea, no es... A mí, o sea, yo jamás en la vida voy a ser de esos reporteros que se sienten víctimas de algo. Yo no soy víctima. Para nada, al contrario. O sea, yo hice mi trabajo como todos los demás y ya está en él lo que quisiera o no responder. Que para todo me decía, eso lo dices tú, no lo digo yo. Y yo decía, es que esta es una entrevista. Estoy preguntando. No, eso lo dices tú, no lo digo yo. Es que tú quieres aquí ponernos en conflicto. Jamás. O sea, creo que puedes responder y puedes utilizar hasta estos espacios como para que se vea la inteligencia al responder. Cada quien tiene la forma de lucirse y pues me fue ahí bastante ruda, te digo. Cuando terminó la entrevista, él terminó pues muy molesto, se arrancó el micrófono, se fue. Al final, pues ya después de que me dicen ya se acabó el tiempo, pues seguimos como en esa conversación. Y él quería que esa conversación fuera de la entrevista, fuera del tiempo de la entrevista, se publicara. Entonces se le generó muchísima molestia, pero ya era algo como... Off the record, como decimos. Off the record, sí. Y entonces pues empezó a generar ahí un... No sé si son bots, porque sé que también tiene muchísimos seguidores, de verdad. No tenía idea, pero por ejemplo es nuestra entrevista más vista en YouTube, en el canal de Bey Noticias. Y tiene casi 5 mil comentarios. Y de los 5 mil fueron ataques hacia mí, como si yo tuviera la culpa de cómo contestó o lo que no le gustó a él. Y entonces me hicieron hasta un video ahí con una cara como si estuviera yo llorando mientras preguntaba. O sea, fue algo rudo, pero no... Siento que si hubiera sido al principio de la carrera, me hubiera pegado fuerte porque eran mensajes de... Yo te decía, bueno, esto es súper fuerte, ¿no? Algunos que hasta les tomé alguna impresión de pantalla y dije, por si algo pasa... Sí, claro. Amenazas de muerte. Sí, amenazas de muerte, pero de muerte horrible, así, pues feminicidio como lo que pasa. Sí, claro. De todo, de todo hay. Pero no me afecta, la verdad que no me afecta. Te digo, yo nunca voy a ser víctima ni nunca voy a tomar esa posición de víctima porque no lo soy. No lo soy. Yo sé lo que me toca y yo hice lo que me toca. Claro. Mientras sean bots y estas cosas, porque luego ya vienen demandas y vienen otro tipo de acciones que afortunadamente, pues contra ti no lo han intentado hasta el momento. Pues es que no habría por qué. O sea, yo no hice nada fuera de... Aunque no hagas. No, yo sé, yo sé y sé que te ha tocado también, o sea, de todo. Sí, 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 sí. Pero no, no me ha tocado hasta eso y espero que no. Qué bueno, no, no. Primero, esperemos que no pase a mayores. Rocío, dices, les pregunto lo que la gente quiere saber. ¿Cómo mides lo que la gente quisiera preguntar, Eloge? Lo que la gente quisiera saber. ¿Con tu contacto diario, con tu experiencia como periodista? Pues yo creo que hay como de las dos, ¿no? O sea, todos los días recibimos de verdad una cantidad importante de mensajes. Cuando hay, no sé, hablamos de cierta persona y entonces, ¿y por qué no le preguntan sobre esto? ¿Y por qué no esto? Y entonces comienzas tú como a medir qué es lo que realmente le interesa a la gente. Y si a mí me interesa, si el tema de hoy, por ejemplo, que fue mucho de lo que les molestó a ambos, el tema de la seguridad y el tema de la salud. O sea, creo que, por ejemplo, con Oroña, yo sé que la parte que más le molestó, porque ahí empezó como la agresión mucho más fuerte, cuando yo le decía, si no hay autocrítica, entonces, ¿qué le pide la gente? Nada, me felicitan, decía, me felicitan. Yo no sé en qué cabeza cabe de un político que la gente los felicite. O sea, más allá de los seguidores, realmente, o sea, están viviendo en una burbuja que... Sus bots, sus bots son los que los... Pero puede haber gente que sí los felicite. Pero yo no te engaño, finalmente. O sea, no sé si de verdad esa burbuja... O sea, sería como quedarte con la gente o nada más las personas que te dicen, eres un buenazo, eres el mejor periodista. O sea, si te quedas con eso, nunca vas a crecer. Si te quedas con eso, eso es mentira. Pero tú sabes que quien te diga eso te lo va a decir porque quiere que le publiques una nota buena, finalmente. Y no, funciona así. Claro que no. No, la verdad es que no puedes quedarte con eso. Y creo que si algo te enseña este medio es que hay una diversidad impresionante de voces, de pensamientos, que no te puedes quedar con eso. Y cómo creer que hay tanta gente que está pidiendo, exigiendo, y creer que todo eso viene nada más de un partido político, me parece que es una visión muy miope. O sea, el hecho de que no escuchen a esas personas que dicen, acaban de matar a mi hijo, acaban de desaparecer a mis hijos, ayúdenme a buscar al presidente, o sea, lo van y lo buscan. Y entonces, después empiezan a hablar de esto lo está orquestando la oposición. Y entonces, no escuchar a las personas reales, a las personas que están viviendo, que están sufriendo, creo que eso fue lo que más le molestó, porque decía, es que me felicitan. Y yo, entonces, ¿qué le dicen las madres buscadoras de sus hijos, a quienes han asesinado sus hijos? Y él decía, o sea, no contestaba ante esto. Y creo que es parte importante, o sea, lo que más nos ha pegado, inseguridad. El tema de salud lo vivimos aquí en Aguascalientes, lo vivimos. Y no es nuevo, tampoco estoy diciendo que es este gobierno, creo que siempre lo hemos dicho. Y a veces a mí como que me duele un poco cuando dicen, es que, ¿por qué antes no hablaban de eso? Muchas de las cosas que la gente conoce son por investigaciones periodísticas. O porque lo saben a través de los medios de comunicación. Si la gente conoce sobre todo lo que pasaba anteriormente, es porque periodistas hicieron un trabajo importante. Y siempre se ha hablado, pero pues ya como que te tienes que acostumbrar a que te digan eso, ¿no? Es ya como un cartabón que tienen, de decírtelo, ¿no? Claro que hablaban de eso antes. Radio Grupo fue uno de los grupos que más habló del Jueves Negro y de sus posteriores consecuencias. Es más, fue el primer programa con un programa policíaco, ¿no? Y en donde se abordaba justo todo el tema de la inseguridad. O sea, no pueden decir que hacemos un... Es que están haciendo un retrato de un Aguascalientes que no existe cuando se tiene un programa exclusivo para hablar de toda la inseguridad que sí existe. Claro. Y que ha existido. Así es. Estamos en Expresión a través de La Señal que va más esta noche con Rocío Gutiérrez. Tenemos una pausa y continuamos. He tenido también muchas situaciones que yo digo, chino, o sea, no creo que me puedan respaldar con esto. Para mí la radio es la radio, o sea, tiene una magia especial. Jamás he recibido un peso del gobierno y jamás, es más, ni siquiera me lo han ofrecido para decirte así por qué. Regresamos a Expresión a través de La Señal que va más una amena charla con la periodista Rocío Gutiérrez. Rocío, pues hablamos de los pros, de los contras, de los ataques, de las granjas de bots. Pero hay algo muy importante, que tú tienes una empresa que te apoya en tus decisiones, que apoya tu trabajo periodístico al 100%. No, y de verdad yo creo que, o sea, si de alguien o de algo voy a estar siempre agradecida es con Radio Grupo. Me han pasado cosas, o sea, ya sin hablar como de lo federal, pues en lo local he tenido también muchas situaciones que yo digo, chino, o sea, no creo que me puedan respaldar con esto. Y lo han hecho, y han crecido, o sea, creo que nosotros hemos crecido con la empresa, pero la empresa también ha crecido con nosotros. Ahorita, por ejemplo, el equipo de BI Noticias es un equipo muy joven, o sea, tú conoces a todos los que han pasado por ahí, de verdad. Grandes periodistas, Radio Grupo siempre se ha visto como una escuela, y de verdad que lo es. Y ahora hay una nueva generación que eso a mí me llena como mucho de orgullo. El hecho de ver ya no nada más como las declaraciones, entendemos que la noticia al día a día pues tiene que salir, y más cuando tienes tres espacios de noticias, y luego los policiacos, etcétera. Pero al menos así de noticia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aguas calientes. Y cortes a la hora, además. Cortes a la hora. Entonces, pues tiene que haber este tipo de noticias, pero le estamos ahora como que tratando de pegar más al tema de la investigación. Tú sabes que para llegar a una investigación a veces son meses, pero es algo que estamos haciendo en equipo, y que ahora veo a un equipo que está muy comprometido con eso, haciendo solicitudes de información, buscando temas. Tenemos ahora una sección hasta nuestra propia página de las investigaciones especiales que hemos tenido, y las hemos tratado de ir presentando. Digo, a lo mejor no son todos los meses, porque te digo, a veces hemos tardado hasta cuatro o cinco meses en una sola investigación. Pero me parece que eso es importante, y el hecho de tener a una empresa que realmente nos haya apoyado, y que diga, sí, adelante, y de verdad, o sea, muchas veces cuando la gente, o hay algunas personas que dicen, es que ellos dicen lo que les dicen que digan, y la verdad es que no, jamás, de verdad, o sea, yo tengo ya once años en Radiogrupo, y nunca me han llamado los directivos, ni mucho menos para decirme, di esto, jamás. O sea, de verdad, ellos han dado una libertad tan grande, y están también ellos cada vez abriéndose más, como a toda la información, que eso, pues me hace llenarme de orgullo, y por otro lado, creo que también estar a la altura de esto que te están permitiendo, es también una gran responsabilidad y una gran presión. Pero yo siempre he creído que para poder hablar de todo, absolutamente de todo, necesitas gente, pues, que no tenga cuela que le pise, y de verdad, yo puedo hablar por todo el equipo que estamos ahora en BI Noticias, y igual para mí, o sea, tú sabes, los calificativos que tenemos todos los reporteros. Todos, sí, sí, sí. Pero de verdad, yo en mi vida, y lo puedo asegurar, y lo pueden buscar en cualquier plataforma de información, jamás he recibido un peso del gobierno, y jamás, es más, ni siquiera me lo han ofrecido, para decirte así, porque yo no tengo, de verdad, te lo prometo, cola que me pisen, y eso es algo que yo siempre quiero mantener, como esa postura de poder tener, pues, la calidad de hablar todos los días en un micrófono, con la responsabilidad y con el respeto para la audiencia, ¿no? Muy importante que lograran esta apertura, una estación de radio que tiene 87 años, 87 años, nada más 87 años, que luego de repente, con esa trayectoria, los propietarios suelen quedarse en lo que ya les había funcionado, en lo que para qué innovamos, para qué metemos, y es muy importante la apertura que están teniendo hoy. No, y de verdad, en todo, o sea, pasamos de ser una estación meramente de radio, que todo, o sea, por ejemplo, quienes hemos vivido diferentes etapas, lo hemos visto así como de más trabajo, pero la realidad es que todo va evolucionando, y va muy rápido, o sea, empezamos siendo nada más estación de radio, estábamos, o sea, a mí me tocó todavía cuando estaba AM y FM, casi que al final, cuando se termina, cuando se termina esto, yo me acuerdo que hablaba la gente llorando de las comunidades en Jalisco, en Zacatecas, a donde también llegaba AM, y decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ya nos escuchan acá, ¿qué vamos a hacer sin AM? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y de verdad, era como recibir mucho estas llamadas. Después empezamos con televisión, y después de televisión, pues, ya las diferentes plataformas, o sea, ahora, por ejemplo, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver a través de las transmisiones en Facebook, nos pueden ver a través de las transmisiones directamente en nuestra página de noticias.com, estamos en prácticamente todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ahora también subimos todos nuestros programas a Spotify, y estamos tratando como de estar, pues, en todo, porque si no te pierdes, y la verdad es que, pues, la radio sigue siendo muy tradicional, pero de cualquier forma va, pues, perdiendo ahí seguidores, ¿no? Y esto va, o sea, si no sigues como la tecnología, te quedas. Sí, sí, las nuevas generaciones van accediendo a las nuevas tecnologías, y las demás se van a quedar, aunque el radio me llama la atención, que sigue siendo muy... Es de los que menos ha perdido, o sea, a diferencia de la televisión, sí, o sea, se ha mantenido, claro que sí ha tenido bajas, pero se ha mantenido bastante. Como que siento que todavía, para mí la radio es la radio, o sea, tiene una magia especial. Sí. El hecho de poder hablar nada más, que la gente que ni siquiera te está viendo, sepa si estás contento, enojado, si te estás indignando, y entonces tratas como de llevar contigo a la gente a tener como sentimientos, sin siquiera mirar tu rostro, me parece que es una magia que no tiene ningún otro medio tradicional o no tradicional. Rocío, antes de que el tiempo nos coma, platícanos de los debates. Ha sido una persona, una periodista, que todos, en todos los procesos electorales prácticamente, han escogido, tanto en el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Federal, y los propios partidos y candidatos, para que conduzca cuando menos algunos de los debates oficiales. Sí, la verdad es que, o sea, yo siento que también tiene mucho que ver como que soy moderadora en un programa todos los días, ¿no? Y el hecho que te decía, o sea, yo no tengo relación alguna con ningún partido político, y creo que eso también tiene que marcar a quien esté ahí. Los debates también han tenido su propia evolución, o sea, a mí los primeros que me tocaban era simplemente marcar, ¿se acabó su tiempo, candidato? O, vamos ahora con tal candidato, la presentación, y hasta ahí. Creo que ahora, en los últimos ejercicios que se han hecho, en donde han permitido incluso a los moderadores, o moderadoras, en este caso, hacer preguntas a los propios candidatos, me parece que es también una apertura que ya hace falta, o sea, no nada más quedar como en esos debates acartonados anteriormente. Y me ha gustado como esa evolución también que se ha dado en los debates, pero sinceramente para mí es un honor el poder ser considerada también para un ejercicio democrático, que además, pues te ayuda también a formar parte de algo tan importante, a que le das cobertura a todas las campañas, pre-campañas y demás, y finalmente estar presente también en estos espacios. Que también aquí los seguidores de los candidatos, y a veces algunos candidatos también se lanzan en contra de ustedes como moderadores. Sí, sí, sí. No entienden el papel del moderador de repente, ¿no? Yo creo eso, pero, o sea, a mí me parecía muy extraño cuando también había como esa censura hacia los moderadores, cuando lo único que tocaba era nada más presentar, dar la palabra y regresar la palabra o cambiar de candidato. O sea, en esos momentos yo de verdad no sé por qué había un freno hacia los moderadores o moderadoras. Y ahora, pues con más razón, porque hay esas preguntas y yo entiendo que no a todos les gusta el trabajo de los demás, o no a todos les gustan las preguntas que puedan o no hacer. Y sí, la verdad es que además son tiempos, mira, lo dice Nacho Ruelas siempre, no son una fiesta de 15 años las elecciones, o sea, de verdad son peleas después de los borrachazos en los 15 años, y así es. Claro. Y entonces, o sea, tú estás como de acuerdo en que esto puede pasar, en que a lo mejor la discusión que tenían entre candidatos termina siendo como el saco de Vox el moderador, pero sinceramente creo que es un ejercicio democrático importante, y qué mejor que lo puedan hacer también con propios reporteros, que eso nos dedicamos a preguntar, ¿no? ¿Hacia dónde deben ir los debates? El próximo año, elecciones federales, quizá las más importantes en cuanto a la polarización que hay dentro de este país. ¿Hacia dónde deben ir estos debates? ¿Qué les sugerirías tú como participante de muchos de ellos? Mira, yo creo que, por ejemplo, en los debates pasados, que fue como esta pelea la más fuerte, tal vez en donde las propias candidatas señalaban a las moderadoras, en el primero que no me tocó estar a mí, porque tuvimos una capacitación previa, en donde estuvimos, por ejemplo, con Carlos Push, que nos estuvo dando ahí como un coaching, y estuvieron personas de línea a nivel nacional, y entonces hablaban de ellos, de los debates presidenciales, el pasado donde estuvo Andrés Manuel López Obrador, y cómo fueron un tanto las reglas. Y entonces, tal vez no se entendía que lo que se buscaba era no un golpeteo frívolo, sino que llevaran directamente a la ciudadanía lo que necesitaban saber, o sea, cuáles son realmente tus propuestas. Y entiendo que en un debate puede ser tan abierto como se quiera, pero creo que lo importante es no dejar que se pierda ese tiempo que puede ser utilizado en algo que es para la ciudadanía, porque además los debates también son pagados con recursos públicos. Entonces creo que justo a eso tendría que ser, o sea, no digo que evitar esta discusión, porque también tiene que haber de eso, o sea, a veces a la gente, hay muchos que lo ven simplemente como para ver cómo se pelean, pero lo más importante siempre es que al centro esté la ciudadanía y nadie más, no ellos, ni los partidos, ni los moderadores, sino la ciudadanía, y es algo que se ha perdido mucho. Como debería ser. Rocío, un gusto que nos hayas acompañado esta noche en Expresión. No, hombre, al contrario, Mario, gracias de verdad por la invitación, un gusto haber estado aquí contigo. Gracias y gracias a usted por habernos sintonizado esta noche en Expresión. La invitación para que nos acompañe la próxima semana en esta misma frecuencia a través de la señal que va más. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha, le deseo la mejor de las noches. ¡Gracias! ¡Gracias!